La Casa de España La Casa de España fue una institución que nació por un acto de generosidad Pero también por un acto de notable inteligencia, de astucia, yo diría Astucia política, astucia intelectual ¿A qué me estoy refiriendo? Julio de 1936, estalla la guerra civil en España Y el encargado de negocios de México en Portugal, país vecino, es Daniel Cusio Villegas Daniel Cusio Villegas, claro, estando en Portugal tiene una información muy precisa Fresca, cotidiana, sobre lo que está pasando en España, cómo avanza la guerra Y en septiembre de 1936, o sea, dos meses después de iniciada la guerra Manda una carta a México, ese es el inicio del proceso Recomendándole al gobierno, al gobierno de Lázaro Cárdenas Que invite a algunos intelectuales españoles, científicos, humanistas, académicos en general Para que se trasladen a México temporalmente Mientras dura la guerra en su país Y puedan ser aprovechados por el sistema educativo mexicano ¿Por qué pueden ser aprovechados? Porque hablan la misma lengua, pueden dar conferencias, dar clase al día siguiente El gobierno de Cárdenas responde positivamente antes de que termine el año de 36 Le dice a Cusio Villegas que haga los arreglos para este proyecto, que haga las invitaciones adecuadas Entonces Cusio Villegas se traslada a España, empieza a hacer las listas de los potenciales invitados Tiene que hablar con algunos rectores, tiene que hablar con el secretario y subsecretario En ese caso de educación del gobierno de la república Algunos eran funcionarios públicos, bueno, profesores de universidades públicas Y bueno, el año de 37 se va prácticamente en eso Y en 1938 se funda la Casa de España y llegan los primeros invitados El decreto de creación de la Casa de España dice que únicamente van a ser parte de ella Los profesores españoles invitados por el gobierno mexicano Para que estén aquí, dice, uno o dos años Ese era el proyecto original Las listas fueron modificándose, pues se pensó en algunos Algunos dijeron que no, otros dijeron que sí Y finalmente llegaron a México, no todos los que estaban en las listas originales Pero sí un número muy reducido, pero muy importante en términos académicos Primero que todo, se incorporó también a la Casa de España a tres españoles Que estaban en distintos lugares y que por alguna razón llegaron a México Por ejemplo, León Felipe, que tenía una relación familiar con una mexicana José Moreno Villa, que llegó invitado por Genaro Estrada Y Recasen Sitges, el abogado, que estaba invitado por una asociación hispano-mexicana Cosa por el estilo Entonces ellos ya no regresaron a España y se quedaron aquí en México Los otros, José Gaos, Adolfo Salazar, Jesús Baligay, Enrique Díez Canedo En fin, en total eran doce, doce profesores Eso es la Casa de España y sus inicios Once varones y una mujer, nada menos que María Zambrano Segundo punto La Casa de España entonces arranca con estos doce Extraordinarios intelectuales españoles Pero la Casa de España nace sin instalaciones propias Y sin proyectos académicos propios La idea es que vinieran simplemente a enriquecer la vida universitaria mexicana Una vida universitaria, un sistema universitario todavía muy pobre Hay que recordar, la Universidad de México había sido fundada en 1910 Luego vino la Revolución Mexicana, años de violencia, de desorden En fin, no teníamos una vida universitaria plenamente desarrollada Además el nacionalismo imperante La ideología de la revolución que suponía que solamente con sensibilidad política Y sensibilidad social se resolvían los problemas, más que con técnica Todo este tipo de cosas se imperaban en el México de los mediados de 1930 Repito, un nacionalismo cultural muy radicalizado Llegaron estos intelectuales y, como decía, empezaron a dar conferencias En la Universidad Nacional, en el Politécnico, en universidades de provincia Con enorme trabajo Sin embargo, para 1939 El gobierno republicano y el ejército republicano españoles son derrotados Estos 12 ya no pueden regresar a España Sino todo lo contrario Empiezan a llegar muchísimas solicitudes de cobijo De apoyo, de empleo a la Casa de España Pero entonces cambia el proceso Los primeros habían sido invitados por el Gobierno de México Ahora estos llegan pidiendo ayuda Y en cosa de meses la Casa de España crece 300, 400% Los números siguen siendo pequeños Pero no podía mantenerse así Entonces, a finales de 1940 Hay dos motivaciones que obligan a la transformación De la Casa de España en el Colegio de México Es una transformación importantísima No es una transformación epidémica Tiene que ver con dos cosas Uno, terminaba el sexenio de Lázaro Cárdenas En último día de noviembre Primero de diciembre tomaría ya posesión su sucesor Ya presidente electo, Avila Camacho Entonces, Cárdenas sabía que la Casa de España Y todo lo referente a la política del asilo a los españoles Era muy personal Algo en el que él y su esposa se habían involucrado personal Directamente Entonces, quiere despersonalizar a la Casa de España Que no estaba vinculada a la Secretaría de Educación La Casa de España estaba vinculada al presidente de la República Era una invitación del presidente Entonces, Cárdenas con mucho tino Decidió institucionalizar más Ese proyecto suyo Tan personal, como decía Y por otro lado Dado que ya los españoles No podían regresar Se tenía que convertir en algo permanente Ya no podía ser una invitación por uno o dos años Y además estaban llegando Decenas, cientos Estaban llegando al país A finales de 1939 Y además con muchas Ya cartas de solicitud Se sabía que se iban a incrementar Estas demandas de apoyo Entonces, Alfonso Reyes y Cusillo Villegas Y Lázaro Cárdenas Convinieron en que la Casa de España Se convirtiera en el Colegio de México Ahora, el Colegio de México Nace con algunas características Se aprovecha el cambio para tomar ciertas decisiones Una Es que en el Colegio de México Únicamente van a quedar Humanidades y Ciencias Sociales Y además Humanidades y Ciencias Sociales De alto nivel Posgrado, investigación y demás Los científicos que habían llegado A la Casa de España Ya no se van a quedar en ella Sino que van a ser trasladados O al Politécnico O a la propia Universidad Nacional Estoy pensando en gente Bueno, como los Bolívar Giral Isaac Costero Madinaveite Muchísimos científicos De primerísimo nivel Pedro Carrasco En fin Ellos no se quedan En el Colegio de México Por otro lado Tampoco se van a quedar Los que están dedicados A Ciencias Sociales Pero que al mismo tiempo Son profesiones liberales En concreto Derecho Los profesores de Derecho Como Recasensiches Como Manuel Pedroso Son pasados a la Universidad Nacional Y el colegio se queda Con Humanidades Ciencias Sociales Historia Sería el primer centro En 1941 En 43 Se funda El Centro de Estudios Sociológicos En 44 El Centro de Estudios Literarios Y así se quedaría Digamos Por casi 20 años más Como una Institución Básicamente De Humanidades Ciencias Sociales Con una Profundísima Vinculación El origen Es destino Una profundísima Identificación Con el mundo Hispanoamericano Ahora Hay otra Consideración Que es muy importante Destacar ¿Quiénes son Estos Españoles Que llegaron? Después de la guerra Del 98 Del derrumbe Del Imperio Español En el 98 España decidió Entrar a un proceso De regeneración Otros le llaman De Europeizamiento Estoy pensando En intelectuales Como Gorte y Gasset Como Manuel Azaña Toman una decisión De sacar A España Del atraso Del marasmo En el que había terminado Su siglo XIX Se crea En 1910 La Junta de Ampliación De Estudios Es un poco El equivalente A nuestro Conacyt Y se envían A muchísimos estudiantes Bueno Egresados Españoles A que vayan A Inglaterra A Francia Alemania Suiza Y demás Se van Pensionados Ellos no hablan De becados Ellos hablan De pensionados Muchos Por no decir Que todos Los que llegaron Todos sería Una exageración Pero un porcentaje Altísimo De los que llegaron A la Casa de España Y que los que luego Se incorporaron Cuando creció esta Y los que luego Se quedaron En el Colegio de México Eran pensionados Eran pensionados Pensionados en Inglaterra En Francia Y sobre todo En Alemania Había habido Como una Preferencia Por el mundo Alemán Entonces En resumen Nos llegaron Españoles De nacimiento Pero con una Formación europea Y esto explica Que el pensamiento Que prevalecía En México Era un pensamiento Repito Tan aislado Tan encerrado Por la revolución Mexicana Por el nacionalismo Cultural que teníamos Se hiciera Añicos Y se expandiera Brutalmente Esto Y con esto Concluiría Tiene Otra explicación Dije Que la Casa de España No tenía Instalaciones propias Dije también Que quien tuvo La idea original Fue Daniel Cosío Villegas Luego se puso Como primer presidente Pero Casi Diríamos Abril Marzo Abril De 39 Varios meses Después de haberse Iniciado las actividades En la Casa de España Llegó Alfonso Reyes Como presidente Pero La idea original Es de Cosío Villegas Bueno Cosío Villegas Además era el director Del Fondo de Cultura Económica El Fondo de Cultura Económica Se había fundado En 1934 Era una editorial Destinada Únicamente A publicar textos De carácter económico Cosío Villegas Sostenía Que México Debía Preparar Economistas Técnicos Rigurosos Por si se volvía A presentar Una crisis Como la del 29 O más bien Para saber Cómo enfrentar Todavía Las secuelas Imperantes De la crisis De 29 Llegaron Estos españoles No tenían No tenían Unas instalaciones propias Así nace la casa Y entonces El Fondo de Cultura Económica Les prestó Dos cuartitos Uno a Alfonso Reyes Y otro a Cosío Villegas En esta labor De coordinación De enviar a los españoles A las diferentes universidades Para que dieran cursos Cursillos Conferencias Y demás Inmediatamente Cosío Villegas Se dio cuenta De la potencialidad Que esto implicaba Y les dijo Bueno Además de dar Sus cursos Y conferencias ¿Por qué no Empiezan a Traducir Grandes libros Para el Fondo De Cultura Económica? De hecho En el archivo Aquí del Colegio De la Casa Hay algunos Nombramientos Que no se sabe Quién los está haciendo Si el Fondo O la Casa de España O el Fondo Y el Colegio Compartieron instalaciones Por los primeros Más o menos Seis años Hasta 44 El Colegio de México Primero la Casa Y luego el Colegio Estuvieron alojados En espacios Del Fondo De Cultura Económica Entonces Estos profesores De la Casa Y estos profesores Del Colegio Estoy pensando En Wenceslao Ross Estoy pensando En José Gaos Estoy pensando En Medina Echavarría Son los que tradujeron Entre otros autores A Marx A Heidegger A Max Weber Y a muchos otros En ese sentido Podemos decir Que estos profesores Españoles No solamente Fundaron una institución Que luego cambió De nombre El Colegio de México Que profesionalizó Las ciencias sociales Y las humanidades Sino que también Ellos nos pusieron En español Dada su formación Europea previa A los pilares Del pensamiento Occidental Del siglo XX Así de fácil Se dice Fue un cambio Inconmensurable Sino riego Lo importantísimo Gracias